¡Suscríbete al canal! Estamos en un nuevo vídeo de Epic 7 después de unos días, pues sin hacer nada de nada, porque no me da la vida, no tengo tiempo, la verdad, pero bueno, he estado apurando un poquillo a ver si ponían alguna novedad, alguna noticia, algo más, pero bueno, no han puesto nada. El lunes sí que pusieron una noticia, el cual, pues bueno, nos anunciaban un poquillo un parche disponible, pero eso no es, bueno, realmente esto no es lo que yo quería ver, porque no sé si esto es esto. Bueno, anuncio sobre la actualización de agosto, el parche será pues un parche que pusieron ahí en plan de alguna corrección de error y demás. Seguimos con las revisiones y las mejoras de los contenidos, o a los contenidos de Epic 7, queremos agradecer a todos nuestros herederos que estén ahí con nosotros todavía y no se hayan ido. Bueno, el pasado 19 de julio anunciamos modificaciones, recompensas y demás en los mantenimientos de... bueno, pues básicamente que ahora nos dan más cosillas cuando hay mantenimientos y cuando hay mantenimiento de emergencia y demás. También nos dijeron que, bueno, pues que iban a hacer algunas mejoras, bueno, ya han hecho unas mejoras en las invocaciones y demás, las cuales, pues bueno, habrá gente que le parezca mejor, gente peor, pero bueno, el caso es que están en el juego y ahí están. Eh... bueno, tampoco creo que va a afectar mucho porque en el banner en el que están las Moonlight no creo que vaya a tirar a nadie más aparte de la diaria. Bueno, si te cae en la diaria un Moonlight 5 estrellas, pues enhorabuena, una suerte del copón y ya está, ni más. El 8 de agosto llevamos a cabo los ajustes controlados del sistema de margen. El 5 de septiembre tendremos un balanceo de héroes sobre el que les estaremos informando durante la semana del próximo aviso, tal, 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 bueno. Nos harán un nuevo aviso el 5 de septiembre antes de la temporada 3 de Arena, que también hay una noticia sobre él, con las nuevas fechas y demás. Eh... bueno, ya harán el ajuste de los nerfeos y los buffos de los héroes correspondientes y demás. Los contenidos más destacados de la actualización de esta semana son la mejora del desafío y un nuevo sistema de armamento exclusivo, ¿vale? Esto ya se comentó hace un montón de tiempo, que pondrían equipamiento exclusivo para ciertos héroes. Irán metiendo poco a poco a algunos héroes y, bueno, pues los irán ampliando con el paso del tiempo. Bueno, básicamente lo que nos quiere decir, el desafío consiste en batalla de práctica donde pueden obtener diferentes talismanes para mejorar armamento y o batalla disponible por un tiempo determinado donde se consiguen artefactos o héroes limitados, ¿vale? Sin embargo, las recompensas no son suficientes atractivas en comparación con la energía necesaria. Bueno, esto es básicamente un pequeño análisis de cómo está actualmente y lo que quieren poner, ¿vale? Básicamente, el concepto inicial de desafío es que usásemos diferentes estrategias, pero bueno, cuando tenemos ya un equipo bastante fuerte, pues ya ni estrategia ni hostia. Entramos con el equipo fuerte, reventamos lo que sea y nos vamos. Y hasta luego, ya está. Vale, básicamente quieren poner eso, desafíos en los cuales nos obliguen a ir con ciertos personajes. Había una captura en la cual se veía todo eso, ¿vale? Creo que es... Bueno, básicamente, o igual lo ponía en texto. Pero yo lo había leído eso. Bueno, básicamente, nos obligarán a no ir con cierto tipo de personajes o que cierto tipo de personajes tengan más bonus y demás, ¿vale? Serán desafíos que habrá y que podremos completar. Tenemos que hacer una puntuación en función de lo bien que lo hagamos, ¿vale? De cómo lo hagamos y demás. Bueno, aquí lo pone básicamente que habrá una modificación de jefe o de las ventajas y restricciones que tengamos, ¿vale? Básicamente, lo que podremos conseguir serán, pues, estas especies de artefactos o equipos especiales, ¿vale? Que lo podemos comprar en la casa de cambio con la moneda Mirada de Sabiduría, que sea una nueva moneda. Para entrar aquí no necesitaremos energía. Será una moneda, como una ficha, ¿vale? Como si fuese el abismo. Y las podremos, tendremos a la semana X monedas de estas gratis. Y también podremos comprarlas por lo que sea. No sé si será Skies, será oro o porque se podrá comprar. Creo que no me pareció leerlo. ¿Vale? De momento, solamente tenemos un equipo exclusivo. Chloe, Rose, Destina y Silk... Errante, pone ahí una coma, pero no sé. Es Silk Moonlight, ¿vale? Por ejemplo, pues, Destina podremos mejorar la resistencia entre 8% y 16% y otorga una de las tres mejoras de habilidad, ¿vale? O bien con el básico que disipará un despotenciador del aliado con menos vida, aparte de curarlo, ¿vale? Con lo cual, Destina con un set de counter, pues, será bastante interesante. Regeneración aumentará un 20%... Madre mía, no quería hacer eso. Un 20% adicional el CR cuando se atiremos a algún aliado. O bien reducir un turno el cooldown de gracia de Destina, de la ulti, ¿vale? Lo cual, pues, bueno, por queda de las tres está muy bien. Las tres serán brutales en Destina al mismo tiempo. Pero solamente podremos elegir una, ¿vale? Pincho otra vez porque soy así de listo. No, básicamente porque el ratón este, pues, se hace en la vida imposible. Vale, esto durará cuatro semanas. Será como, bueno, como temporada de cuatro semanas. Cada cuatro semanas, pues, se actualizará y cambiarán, pues, los desafíos y las recompensas. O, mejor dicho, la tienda esta. Y podremos comprar para más héroes. Hay una cosa un poco rara que está aplicada y un poco raro. El cual, cuando pongan nuevos artefactos de estos aquí en la casa de cambio, no se podrán comprar hasta que estén los siguientes. Es una cosa así un poco rara. Vale, pero bueno, cuando esté ya en funcionamiento, pues, ya lo veremos bien y demás. Para la temporada regular estamos preparando una expansión de la torre de alquimista que posibilita la fabricación de armamento exclusivo. Habrá un límite de fabricación y podrá usar armamento exclusivo existente como material para crear uno con la mejora de la habilidad deseada. Vale, podremos crear armamento, imagino, con el main stat que queramos. Vale, luego que pongo que los super stats, pues, dan aleatorios. Vale, igual que con lo que hacemos actualmente, que usamos equipo viejo o que no queramos para crear lo que sea, pues, esto será exactamente igual. El nivel de éxito determinará los valores de las estadísticas. Obviamente, una barra hasta arriba, llena, amarillota. Saldrán mejores cosas que si no está en la mierda. Habrá que mejorar el cacharro este, el sitio este nuevo. Habrá que mejorar el máximo, bueno, ya no está el nuevo, pero bueno, fue el nuevo en su momento. La torre de alquimista habrá que mejorar el máximo para tener mayor opción a tener mejores cosas. Vaya, no queda otra ya que mejorarla al máximo ya. A ver si también con la nueva historia que van a meter, la nueva parte de la historia nos dan otro Orbi de Destor para poder mejorar más, ¿vale? Hace falta. Vale, entre nuestros aviones. Bueno, lo que he dicho antes. Vale, el desafío de Molagor, el desafío de Goblins. Se enfrentan a los desafíos disponibles como niveles dentro de eventos en las historias secundarias. Vale, las quieren poner en las historias secundarias y que no estén ahí como estaban antes, ¿vale? Los logros de reputación relacionados con los campos de entrenamiento de desafío serán cambiados por logros de la sala de juicios. Aquellos herederos que se han completado los logros de desafío no se verán afectados. Los nuevos aparecen y completados, ¿vale? No nos afecta para nada, solamente los nuevos jugadores que entren y ya está, ¿vale? Los artefactos y héroes de desafío de tiempo limitado aparecen en la casa de cambios de... Que se van a esforzar para lograr que todo llegue a tiempo y todo venga bien y demás, ¿vale? Aparte de la introducción de la sala de juicios en el momento exclusivo, la actualización del 22 de agosto también incluye el tercer capítulo del episodio de Oz, God Killer, Ciudad Minera, Jaaken. Podrán encontrar más información en el anuncio de la tarde. Vale, ese anuncio lo tenemos por aquí. Que es de lo poco que han puesto. Voy a actualizar, por si acaso. Hay algo ahí que no he visto. Que lo han puesto ahora, ¿vale? Bueno, esto es lo que os digo, temporada 3 de arena. Básicamente pone la fecha, simplemente, bueno, pues entráis desde el enlace y ya está. Y la compensación es porque hay un error y a los que os ha afectado ese error, pues os darán lo que pone, que son Skies, básicamente. Y a los que no, pues no os afectará para nada, ¿vale? Ciudad Minera de Aaken, que es lo que tenemos aquí. Bueno, pues es una nueva zona, el 3. Le dijeron que iban a poner una zona nueva todos los meses. Bueno, pues en este caso toca la minera Aaken, esta. Que, bueno, pues es una zona, pues como vemos, amplia. Ya que tenemos bastantes zonitas, en las cuales podremos sacar buenos Skies. Y, bueno, pues veremos qué nos dan con el cambio de PA en este caso. Ya que no pone nada. Vale, nuevos enemigos, un nuevo fondo, ¿vale? Y nuevos personajes, nuevas historias y héroes. Aquí tenemos a Vivian y a Furio. Vivian es un poco extrañida. Aquí no está mal, pero luego bien vista en combate. Que tenemos aquí un vídeo, pues no sé. No sé. La vi ahí con pantalones ahí y las mallas esas. No sé. Y Furio, pues bueno, no está mal. De hecho, en el vídeo este que ponen aquí, nos enfrentamos al final a Furio. Con lo cual, ya veremos en qué desemboca todo esto. Y qué tiene que ver la historia y demás. Porque ya digo que salen controlando a Vivian, pero la tienen puesta sin las habilidades activadas. Para que no se muestren las habilidades más que el ataque básico. Así que poco más que se ve. Y Furio, pues básicamente lo que hace es buffar a los enemigos. Pero no creo que sean esas sus habilidades, al menos así. Porque hace buffa crítico, buffa no sé qué. Bueno, hace varias cosas. Sí que salió una captura, pasar una captura en el Discord. De que Vivian ponía protección contra debuffs. Y buff de ataque. Y ya se ponía buff de ataque tocho. Como el que pone mascot Hazel. De ataque de fuego al aliado con más ataque. Pues ya se lo pone ella misma, en teoría. Eso, vale, pero bueno, no se sabe. Y luego hay estos tres personajes también. Que no se sabe quién son. Pero pone que son nuevos personajes del capítulo 3. Ya veremos cómo los ponen. Si los ponen por conexión. Si hay alguno por invocación. Yo creo que a lo mejor, quizás a lo mejor Furio sea por conexión. Y estos tres también. Y Vivian sea por invocación o algo así, ¿vale? Porque solamente ahí había un... O ha habido, mejor dicho. Vamos a hablar con propiedad. Un personaje de cinco estrellas por conexión. Quizás Furio sea otro. O quizás Furio sea de cuatro estrellas sin más. Y Vivian sea de cinco por invocación o algo así, ¿vale? No lo sé. Ya se verá. Cuando vayan dando más noticias. Porque ya digo que he estado esperando al último momento. Para ver si ponían algo más. Pero es que no hay nada. No han puesto más noticias que esto. Y bueno, básicamente no pongo el vídeo. Porque es ver el vídeo cómo van avanzando. Matando los bichos. Sin más Trun. Y son personajes que ya están. Y Vivian, que es la única interesante, pues no muestra nada. Además que es un movimiento. Y ya está. Y poco más. No hay más Trun. O sea, no hay más historia. Y en principio es que no hay nada más. No hay ninguna historia más. Ni nada. Que esta semana está complicada. Que esta semana está complicada para hacer directos. Bueno, directos obviamente está muy jodida. Y vídeos pues también justillo, ¿vale? Mañana, dependiendo de cómo sea la cosa, como vaya el asunto. A lo mejor por la noche. Si hay nuevo banner y el personaje es interesante y demás. Bueno, un nuevo banner tiene que haber. Pero bueno, si es interesante. Pues igual hago un directo tirando. Pero no lo prometo nada. Si es así, pues ya lo comunicaré por las redes sociales. Espero que os haya gustado. Ya digo, de momento, bueno, pues no sabemos mucho más. No sé si luego un poco más adelante pondrán más noticias. O un poco más lo que van a poner. Pues un nuevo banner o lo que sea. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Y de esto es lo que sea. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!